Hoy vamos a hablar sobre los quemadores de grasa y cómo aumentar tu metabolismo. Está muy bien que hablemos de los suplementos quemagrasas, que realmente tú pones una búsqueda en internet y te van a salir tropecintas mil referencias. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo quiere perder grasa, pero ¿sabéis cómo quiere perderla todo el mundo? Sin esfuerzo. Y es que sin esfuerzo no es viable, no hay nadie a cambio de nada, ni siquiera te tomas una pastilla y ya te va a hacer perder peso así porque sí, sin tener unas consecuencias, porque sí las hay que te hacen perder peso, peso, no grasa, pero a cambio de algo, de ese algo. Ese algo es otro problema de salud, mala absorción de otros nutrientes, en definitiva que todo tiene un coste. Pues bien, para los suplementos quemagrasas o para quemar grasa hay que hablar de ese coste, ese coste es energético. ¿Qué decimos, qué quiero decir con esto? Que para que podamos quemar grasa tenemos que generar un balance calórico negativo. Negativo. ¿Cómo? Puedo ingerir más calorías, ingerir menos o consumir más calorías o menos por medio del ejercicio de la actividad física. Pues bien, si lo que yo gasto es superior a lo que yo consumo, a lo que yo me alimento, pues eso va a generar un déficit energético y ese desbalance energético pues va a producir que nuestro cuerpo necesite producir energía que la va a obtener de sus fuentes de reserva que son las grasas. Bueno, los carbohidratos son las grasas, pero como principal las grasas. Pues bien, aunque las grasas están demonizadas son muy importantes y tienense en función el cuerpo, por eso nuestro cuerpo no quiere perder grasa y le cuesta más. Tenemos una capacidad de quemar grasa. Con esto quiero que tengáis en cuenta que por muy rápido que queráis perder grasa, esto no se consigue de la noche a la mañana, ni siquiera alguna dieta milagro en una semana va a perder mucha grasa. En una semana puede ser que pierda agua, depósitos de glucógeno y en una parte grasa. Pues bien, por muchos suplementos que más grasa que os toméis, no voy a perder más grasa. Sí es importante tenerlo en cuenta, pero los factores principales a la hora de perder grasa van a ser el ejercicio y la alimentación. Eso van a ser los motores. ¿Por qué? Porque el ejercicio va a ser tu llama, va a ser lo que te haga que tú quemes más, más calorías, que tengas más gasto. El ejercicio físico y la actividad física. ¿Qué quiero decir? Pues si vas al campo, sales a caminar, te pones a pintar en tu casa, estás cocinando, estás leyendo. Si te estás moviendo, estás quemando calorías y principalmente esas calorías son provenientes de las grasas. Pues bien, vamos a pasar a hablar de los suplementos quemagrasa. Como estamos comentando, los quemagrasa hay diversos tipos. A todos se llaman quemagrasa, pero todos no son quemagrasa. Tenemos varios tipos. ¿Cuáles son? Unos son lipotrópicos, otros son termogénicos y hay un subgrupo que no entraría ahí, que es con lo que yo he empezado a hablar, que serían los captadores de grasa y carbohidratos. ¿Son quemagrasa? Realmente no. ¿Nos ayudan a quemar grasa? Sí. ¿Por qué? Porque van a generar un desbalance energético. Van a hacer que lo que nosotros ingiramos, si estamos ingiriendo 100, pues al final absorbemos 90. Entonces ya tenemos un 10% ahí de desbalance que no está absorbiendo el cuerpo. ¿Qué es lo que hacen estos suplementos? Pues estos suplementos captadores de grasa y carbohidratos lo que hace es que nuestro cuerpo asimile menos. ¿Cómo? Porque los envuelven, envuelven las moléculas de grasa y carbohidratos y hacen que los excretemos. O sea, que vamos a ir más al baño y eso te ayuda. No porque vayas más veces al baño pierdes más grasa, no, sino que vas a asimilar menos. Es como si estuvieses comiendo menos. Quedaros con esa idea. Te tomas los captadores, bloqueadores de grasa y es como que comen menos. ¿Es recomendable? No. No. ¿Podéis tomarlo? Sí. ¿En qué momento? Pues muy fácil. Os voy a poner un ejemplo. Si estáis haciendo dieta, tenéis una dieta ya sea más severa o menos, da igual. Estáis haciendo dieta, tenéis unos buenos hábitos alimenticios, pero como todo el mundo tenéis vida social. Imaginaos que entra la temporada de comidas con amigos, familiares, navidad. Pues te puedes tomar algún captador de grasa o de carbohidratos que te puede venir bien para que asimiles un poquito menos. Y bueno, no significa que te dé un atracón y no te vaya a generar problemas, sino que parte de lo que coma tu cuerpo no lo va a asimilar. Entonces, en ese momento sí pueden ir bien, pero porque estamos metiendo un super hábit calórico. Con una dieta restrictiva yo no usaría eso. ¿Por qué? Porque probablemente nos sintamos más agotados y tengamos una falta de nutrientes, incluso de minerales y vitaminas porque no vamos a asimilar todo. Al final, cada vez que vayas al baño, si tú fuerzas, estás eliminando productos que necesitas. Dentro de las familias de los quemagrasas, pues hemos hablado de los quemagrasas termogénicos. Este sería otro subgrupo. Este ya sí lo podemos considerar quemagrasas. ¿Qué es lo que hace? Pues principalmente los quemagrasas termogénicos elevan nuestra temperatura corporal, haciendo que nuestro cuerpo tenga un consumo calorico mayor y use las grasas de reserva como fuente energética para producir ese calor. Dentro de los quemagrasas termogénicos, pues también tenemos estimulantes o principalmente son muchos estimulantes los que podemos encontrar en este punto. ¿Qué pasa? Que aparte de que nuestro cuerpo produzca más calor, ese efecto estimulante va a hacer que le saquen más partidos a tu sesión de entrenamiento. Entrenamiento, lo hemos dicho antes, es importante que entrenes, es importante que te muevas para que tu cuerpo queme más grasa. Los quemagrasas, los suplementos que quemagrasas son potenciadores de tu actividad, potenciadores de tu capacidad de quemar grasas. Si tú quemabas tanto, pues ahora vas a quemar otro poquito más, pero sobre todo por hacer esa actividad física. Entonces, un termogénico como quemagrasa, una buena opción y sobre todo también esos días que estás un poco más agotado, aunque tu objetivo no sea quemagrasa, pero estás agotado y quieres sacar más rendimiento, un termogénico te puede venir muy bien para sacar más rendimiento y en este caso la recomendación sería tomarlo antes de entrenar. ¿Cuánto? Media hora, 15 minutos, una hora, en función de los ingredientes que tengan. Necesitaremos más o menor tiempo, pero unos 20 minutos, 30 minutos antes del entrenamiento será recomendable. En el caso de la cafeína, que es el termogénico más consumido por todos, ya sea como suplemento o bien como en el café diario, pues el pico más alto de producción de energía se da a los 45 minutos de tomarlo. Entonces, eso es un valor a tener en cuenta. Otro subgrupo serían los lipotrópicos. Los lipotrópicos lo que hacen es sacar grasas del hígado. En el hígado tenemos reservas de grasa y esas grasas las usa como fuente de energía. ¿Qué pasa? Que si no tienen necesidad de usar esa grasa, igual que salen del hígado, después van a volver a entrar. Entonces, los lipotrópicos mueven la grasa, las movilizan, pero nosotros somos los que tenemos que generar que esas grasas se consuman como energía. ¿Un lipotrópico para quién puede venir bien? Pues para alguien que haga deporte de larga duración, larga distancia. ¿Por qué? Porque va a aumentar su rendimiento, va a hacer que durante más tiempo esté consumiendo grasa y no agote tan fácilmente su reserva energética de glucógeno. Entonces, ¿un lipotrópico viene bien como quema grasa para una persona sedentaria? No. ¿Puede venirle bien? Sí. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene unos desbalances de colesterol bueno, malo, HDL, LDL, pues va a movilizar más el colesterol malo y dentro de cada vez va a generar un mejor balance de esas grasas. Sabemos que el HDL moviliza las grasas y el LDL, que sería el malo, la vuelve a meter en el hígado y en los que nos genera problemas hígado graso o arterosclerosis, que es que se bloquean en las arterias. ¿Lipotrópico podéis tomar los sedentarios? Sí, pero no os va a dar el resultado de quemar grasa porque no tienen esa capacidad de producción de energía que tienen los termogénicos. Pues bien, ahora voy a pasar a enumeraros una serie de ingredientes que suelen tener estos tipos de quemagrasa y para que tengáis una idea de qué quemagrasa os puede venir bien. Dentro de los ingredientes de los quemagrasa, pues nos encontramos con un grupo de dos que es de los más utilizados realmente después de la cafeína o incluso en los mismos tiempos que empezó a usarse la cafeína, que es la colina L-einositol. Estos suplementos normalmente se han usado para incrementar la capacidad de que nuestro cuerpo use las grasas como para hacer energía y eso es muy recomendable para personas que hagan ejercicios de larga duración, ya sean fondistas o esas personas que van a hacer actividades de ciclín, de indoor walking, deportistas de larga duración. Y también para personas que tienen el colesterol alto porque se sabe que emulsiona el colesterol, lo disuelve, hace que nuestro cuerpo lo pueda eliminar. Otro suplemento, pues realmente lo vemos mucho como suplemento y no como ingrediente en los quemagrasa, es el CLA, el ácido linoleico conjugado. Estaría dentro de un grupo de los ácidos grasos que movilizan otros ácidos grasos y hay estudios que indican que elevada la temperatura corporal hasta en medio grado. Si nuestro cuerpo genera más calor, consume más grasa. Por otro lado, tiene capacidad antioxidante. Igualmente se le da cierta capacidad anabólica, anticatabólica. Esto no está del todo comprobado, pero bueno, está ahí, hay indicios y también podría ser un apoyo. ¿Ácido linoleico conjugado nos ayuda a quemar grasa? Sí, pero no la consume como tal. Un ingrediente más o suplemento que lo encontramos también de forma aislada es el HCA. ¿Qué es esto? El ácido hidrosicítrico. Lo podemos ver en algunos suplementos y lo vais a ver en otros suplementos, quizás no lo conocéis como HCA, pero así como Garcinia Gamboia. ¿Por qué? Porque la Garcinia Gamboia, el 50% del extrazo de su corteza, es donde se provee este HCA. ¿Qué es lo que hace? Pues principalmente hace que los carbohidratos que ingieran no se transformen en grasa, con lo que viene de maravilla para dietas altas en carbohidratos. O sea, si estás en volumen y tu intención es que no acumule mucha grasa o que tu cuerpo retenga más glucógeno muscular, pues el HCA es una gran ayuda. Si bien no te hace que quema grasa, hace que no transformes tu energía en grasa, con lo que es muy recomendable. Dentro de los quemagrasas, de los ingredientes, nos encontramos con varios que tienen ese efecto termogénico, ese efecto de calor. Uno es la cafeína, que lo hemos nombrado anteriormente, y hay otro que a mí me gusta mucho. La casaicina. La casaicina me gusta mucho porque lo notáis seguido ese efecto de calor cuando sales un día a comer y vas a un mexicano y notas ese calor como sube, esas mejillas como se sonrojan. Eso es un efecto termogénico. Entonces, por eso lo utilizan en muchos quemagrasas, ese ingrediente de la casaicina. El té verde igualmente tiene cierta cantidad de cafeína, pero también tiene teína y otros complementos que hacen que nuestro cuerpo aumente esa capacidad de generar calor. Un quemagrasa o un suplemento que usamos mucho es la L-carnitina. La L-carnitina se ha entendido siempre como uno de los mejores quemagrasas, pero realmente no tiene esa función como tal. Sí hace que nuestro cuerpo sea capaz de usar mejor los carbohidratos y que use y que transporte las grasas adentro de las células. Entonces, ¿puede venir bien? Sí, pero sobre todo si hacemos bastante ejercicio. Si no, no. Una persona que entrene durante una hora y haga 15-20 minutos de ejercicio cardiovascular, yo no tomaría L-carnitina. Si está en una dieta alta en hidratos, sí puede venir bien porque tiene cierta interacción con la glucosa y hace que nuestra glucosa no genere picos tan altos y puede ser interesante. Por último, me gustaría nombrar al sauce blanco, la aspirina, el ácido acetil salifico, que normalmente se usa también como un potenciador de los otros. ¿Qué es lo que hace? Pues en teoría diluye un poquito la sangre y eso hace que los ingredientes que tomemos se absorban mejor y sobre todo más rápido. Entonces, lo que haría es actuar en sinergia potenciando el efecto de estos termogénicos. Entonces, actuaría antes nuestro organismo. Y a la vez también tenemos unos suplementos que lo que hace es contribuir a la función tiroidea. No tan directamente como podrían ser la trillodotironina, la T3, que eso sería ya un análogo de la hormona tiroidea, pero sí tenemos la tirosina como aminoácido que contribuye a que nuestro cuerpo produzca esa T4, esa hormona tiroidea. Entonces, si tenemos déficit de tirosina, de letirosina, no vamos a producir cantidad suficiente. Por otro lado, también tenemos las algas kelp, otro tipo de algas que igual contribuye a la función tiroidea. Y por último, el picolinato de cromo, que se usa para regular un poco esa azúcar en sangre y realmente puede inhibir un poco el apetito. Entonces, hay muchos quemagrasas también que funcionan de manera que inhiben el apetito. ¿Qué pasa? Que si comen menos, pues lógicamente vas a perder grasa. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!